Comenzamos muy fácilmente haciendo una línea vertical con 17 cuadrículas Estamos trabajando sobre un cuaderno cuadriculado Las cuadrículas nos van a ayudar mucho para que ustedes puedan tener una base Te estoy dando las medidas paso a paso de cada una de las líneas Para que tú puedas realizar la letra en 3D Recuerda que si te has perdido las letras anteriores Pues puedes visitar aquí nuestro canal o suscribirte Porque estamos haciendo muchas más letras en 3D de diferentes formas Bueno, vamos haciendo ya la letra principal, la 2D La cual vamos a intervenir Vamos a tratar de manejar un micropunta a tu antojo Puede ser también un lápiz, un marcador, lo que quieras Pero que sea delgado para que te pueda ayudar a la hora de trazar sobre las cuadrículas Vamos a hacer el efecto dimensional hacia el lado superior izquierdo Todas las líneas van a salir diagonales en la misma dirección Todas van hacia el lado izquierdo y vamos a trazar solamente dos líneas Dos cuadrículas de diferencia Ese va a ser el grosor de nuestra letra Vamos a terminar en la parte interior Es casi que una proyección de la misma letra Y ahora se viene algo muy importante Vamos a manejar parte de la luz y sombra Vamos a hacer un efecto, vamos a dar cuenta de que la luz se encuentra mano derecha Y que está alumbrando hacia la izquierda Entonces este lado, esta cara, todas las caras que vayan De este lado izquierdo van a ir completamente oscuras Ese es uno de los trucos, se vienen más Y entonces la siguiente cara que ven por acá va a ir intermedio Un gris un poco más claro Y ya todas las caras que vayan mirando hacia arriba van a ir mucho más claras Esto, la cara frontal no la vamos a intervenir mucho Porque va a ir allí toda la luz Pero si está dejando una proyección hacia atrás Por eso es que estamos haciendo este efecto de sombra Bien, muy fácil Utilizando nuestro lápiz Cualquier persona desde acá lo puede hacer Sin ningún tipo de problema Solamente con un lápiz Bueno, califica este tutorial de 1 a 10 ¿Qué puntaje nos das? Tenemos aquí el botón para que te suscribas Está muy claro Y tenemos una lista grande de muchas letras y nombres Que ya hemos hecho Deja aquí en los comentarios Si quieres ver tu letra favorita o tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!